¡Motiv! ¡Motiv! Te dije que me bailara Música добana sube Macarena en cualquier movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Macarena mira yo te lo juro Yo te quiero enamorar Sac quedar aquí un doño que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jaguna bandera de muchacho B arkadaşlar Macarena tiene un doño que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jaguna bandera del muchacho En usted lo digo a todos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es parás alegrías cosas buenas Dale a tu cuerpo alegrías Macarena Que tu cuerpo es parás alegrías y cosas buenas Dale a tu cuerpo hineiría Macarena Heee Macarena Yo no sé lo que es la pena Vivo contigo alegrías Que tengo una novia morena Que se llama Patalucía Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama estar un día donde va Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba Con los de Río, Sevilla, España, yo me extraño las costillas, yo te lo dije, yo te lo dije, me va a cargar.